Nos tiene preparado nuestro control, adelante control. Vamos a volver con Engel, que está allá en las terrenas. Es el que está en las terrenas. Lo tenemos ahí en pantalla. Hablamos un poquito de lo que se está efectuando aquí con la limpieza y el orden en las terrenas. Bueno, buenos días, señora. Ustedes a la prensa, por permitirnos llevarla a estos cabos a cabos y día a día. Aquí nos encontramos haciendo un operativo en el municipio de las terrenas. Le damos gracias a nuestra Icaide, Willy Esteban. Vengamos haciendo la limpieza desde allá de Calolima arriba, casi, hasta aquí abajo a la policía. Y creo que el orden hasta ahora ha sido suficiente lo que está la autoridad haciendo. Está la gente que está en por casco, lo está deteniendo. Y ellos saben que es una cosa que es correcta, que los días como hoy deben de tener su casco para eso. Y le doy gracias a la policía por ese operativo que está haciendo. Y a usted de la prensa, pues permitimos. Lo que viene haciendo, me respeto, por el municipio de las terrenas. Que quizás la gente a veces piensa que le está haciendo un daño, pero quizás es conservando más vida para el municipio de las terrenas. Y ya usted sabe, muchas gracias. Por ejemplo, la basura, ¿cómo ha sido la basura en estos días? ¿Ha sido constante? ¿Se han encontrado muchos desperdicios? ¿O la gente se ha moderado con la basura? Bueno, ahora, después que la Semana Santa se menoró un poco, constantemente la fiesta, porque el otro año fue fuerte para nosotros. Por ahora la estamos disminuyendo menos, por el problema que la fiesta no se permitió en lo que es la zona turística de la playa. Y por eso, hemos rendido más el trabajo hoy. Y ya usted sabe, estamos aquí para cualquier... ¿Y la playa también? ¿La playa se ha visto menos basura? Sí, la playa es menos basura, porque casi a la gente lo que le gusta está en la fiesta. Y como las fiestas no están aquí, pues se dedican casi en la calle. Y esperemos que esta Semana Santa no haya ningún muerto, que la gente pase todo bien, y ya usted sabe. ¿Y aquí a quién? ¿En qué le ha convenido a usted de las reintriciones, ya que ustedes son los barredores? A nosotros nos convenió, no muy mal, más o menos, porque tú sabes que la Semana Santa, antipasada, esto era un desastre, la terrenia, mucha basura. Ahora nos ha ido un poco mejor, porque hemos tenido menos trabajo y menos basura, ¿tú me entiendes? La gente se ha moderado. Claro, claro, porque la gente lo que anda en la calle y la playa no... Ellos se acumulan un poco en la playa, pero lo que andan en la calle, porque según lo que él dice, no hubo fiesta. Y donde está la fiesta hay que hay mucha basura. Todo lo desperdicio, la basura, los potes, todo, la botella de romo, cerveza, todo lo tiran en la orilla, ahí mismo, donde está la fiesta. Ahora vamos un poco más suave. ¿Se puede también ver que las autoridades también han hecho un buen trabajo prohibiendo eso? Claro que sí, buen trabajo han hecho, buen trabajo, porque la autoridad hay mucha en la terrenia. Y no ha visto tanto desperdicio, ni ha visto tanta gente en la terrenia por conclusión de la fiesta, ¿tú me entiendes? Pero la cosa va bien, va bien por ahora. ¿Esperan ustedes que continúe así en los próximos años venideros? O sea, que la traición continúe así de tranquila, que no se permitan los teteos, no se permite el desorden para que el trabajo de ustedes sea un poquito más moderado. Claro, 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 porque ahí no conviene más a nosotros. El trabajo va más suave, va más suave, va más suave en el trabajo, porque el otro año, dice el señor, aquí que recogieron allí arriba, en Punta de Popis, más de 50 fundas, y hoy lo que recogimos como 25, 30 fundas más o menos. ¿Tú me entiendes? Ahí es. La vaina ha ido disminuyendo, así que ustedes saben, señores, estamos aquí desde la terrenia, llevándole todas las incidencias que pasan. Aquí está la brigada de basura que dice que la cosa se ha moderado. También las autoridades han aportado un poquito a eso. a que el orden se mantenga, y con la basura y todo eso. Así que ya ustedes saben, inflamación y prevención de costa a costa. Seguimos con ustedes allá en los estudios. Es innecesario tú, ese cúmulo de basura, donde quiera que haya un grupo de personas, este, un grupo de basura, ojalá que los dominicanos un día aprendamos, que el desperdicio debemos andar con una bolsa e irlo echando y así pues le facilitamos a las autoridades. Gracias. Gracias.